¿Qué tal muchachos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Bienvenidos a mi canal CryptoPlay Game Donde bueno yo les estoy compartiendo constantemente lo que son juegos NFT de forma gratuita Sin antes recordarle que se puedan unir a lo que es mi canal de Telegram Donde también estoy compartiendo otras cosas donde podemos generar ingresos totalmente gratuitos Como por ejemplo lo que son iDrop y Clea Que por simplemente participar con nuestras redes sociales Podremos entonces estar participando por ganar algunos token extras ¿Verdad? Por lo cual podemos cambiarlo posteriormente por USDT, BUS o cualquier otra establecoin Así que les voy a estar dejando todos los links en la descripción para el que desee unirse Sin más nada que decirles vamos con el video de hoy Bien acá les traigo un juego llamado Ultimate Champions ¿De qué trata este juego? Bueno Básicamente es un juego de cartas Primero empezó o inicialmente Inicio como fútbol ¿verdad? Donde nosotros vamos a estar reuniendo cartas de jugadores ¿Si? Y vamos entonces a estar jugando Mayormente las partidas duran una temporada o un periodo de una semana ¿Verdad? Pero nosotros simplemente no vamos a estar haciendo nada Es un juego totalmente pasivo ¿Si? Donde nosotros no vamos a estar moviendo nada Sino simplemente armar nuestro equipo y meterlos en una liga Y listo Esperar que llegue la temporada Que dura mayormente una semana ¿Si? Y ya Pero ahora tiene una nueva actualización Que es el baloncesto De todas formas si nosotros nos vamos a lo que es su white paper Nosotros podemos leer que es un juego de fútbol y de baloncesto Actualmente de fantasía gratuito con tarjetas digitales ¿Verdad? Con licencia oficial alojada como NFT en la cadena de bloques Esto es muy importante porque este juego está respaldado por Empresas y personas bastante, bastante importantes ¿Verdad? Pero vamos a hablar un poco acerca de lo que es el baloncesto ¿Cómo vamos a empezar nosotros a jugar este juego? Bueno, el mismo white paper nos viene explicando De que nosotros vamos a redactar o organizar un equipo inicial ¿Si? Nosotros nos van a dar un pack de cartas totalmente gratuito Para empezar a jugar de forma free De forma gratuita Sin invertir nada Y simplemente nosotros vamos a jugar el modo de juego ligas ¿Verdad? Donde vamos a poder conseguir lo que son cartas Podemos conseguir diferentes cartas Pueden ser comunes ¿Verdad? O mayormente se consiguen son comunes de forma free Y si nosotros llegamos a reunir para obtener una carta épica O más rara Nosotros vamos a poder entrar en otro modo de juego Que es de torneo donde vamos a estar ganando mejores recompensas Obviamente ¿Si? Pero acá nos viene explicando un poco de cómo es el juego De todas maneras dentro del juego yo les voy a explicar un poco mejor ¿Si? Tenemos lo que es la economía ¿Verdad? Es que nosotros vamos a poder entonces ganar de forma free Ya que los usuarios pueden jugar, divertirse y comenzar a ganar activos digitales Sin gastar dinero, dinero fiduciario o digital ¿Verdad? Al jugar el juego rigurosamente y tener un buen empeño Los usuarios comenzarán a ganar recompensas Que tienen un valor real en nuestra economía abierta Ellos manejan dos tipos de tokens Los que son el MGC Que con este token nosotros podemos comprar dentro del juego Y el Chan Que vendría siendo como el token de gobernanza Que nosotros vamos a poder intercambiarlos por Alguna estable con ¿Si? ¿Cómo funciona esto? Bueno nosotros simplemente vamos a jugar A entrar en alguna liga ¿Verdad? Donde nosotros vamos a ganar entonces Por los puntos que ya hemos obtenido En el final de esa temporada o en el final de ese periodo Nosotros vamos a estar ganando lo que son tokens MGC Y vamos a estar ganando también Este pack de cartas ¿Si? Con esos tokens MGC Nosotros podemos comprar Otras packs de cartas Donde nos puedan salir Este cartas mucho más raras ¿Verdad? Y con esas cartas nosotros vamos a poder entrar en torneos Que en estos torneos nosotros vamos a obtener Mejores recompensas Y entre esas están también La criptomoneda ¿Si? Y nosotros entonces con el mismo champ Vamos a poder comprar en el mismo marketplace Si nosotros queremos Esas cartas Cartas más raras Si queremos O simplemente sacarlo De la wallet A un exchange Por poner un ejemplo ¿Verdad? O a metamask ¿Verdad? Y intercambiarlos Otra cosa también es que si nosotros nos sale una carta épica en algún pack que nosotros compremos Nosotros podemos o jugarla O venderla dentro del marketplace De todas maneras se lo va a explicar dentro del juego ¿Si? Pero es para que te vayan teniendo una idea Algo a destacar Es el equipo ¿Verdad? Aquí podemos ver lo que es un poco de su desarrolladores o los que están detrás del proyecto ¿Verdad? Y tenemos a todos los que están o los que son partícipes de este juego ¿Si? Se encuentran acá En este white pepper Algo a destacar también Son los socios Los inversores semillas ¿Verdad? Son estos que se encuentran acá Entre esos está mixclado Y entre los ángeles de socios Bueno aquí la traducción está un poco rara Pero este entre los socios más grandes Tenemos gente importante Como por ejemplo el cofundador Iseo de Ubisoft De Polygon El cofundador de The Sandbox Que es un gran proyecto El profesional de fútbol ¿Verdad? Mario Gopse ¿Verdad? Y ganador de la copa De la copa del mundo Y también tenemos un Inversor ¿Verdad? Que se llama Christian Stiegner ¿Si? Así que tenemos gente importante detrás de este juego Aparte de eso Tenemos O tienen mejor dicho Este socios oficiales de fútbol y de baloncesto Que se encuentran acá ¿Verdad? Que ustedes las pueden ver acá Todos los que se encuentran allí Bueno aquí se ve muy pequeño ¿Verdad? Entonces es un juego bastante importante Dice que actualmente Más de 45 clubes de fútbol Tienen licencia Y tienen una asociación oficial Con Ultimate Champions ¿Verdad? Entre eso está F.C. Arsenal ¿Verdad? Está el Bayern ¿Verdad? Y otros también muy importantes Que si ustedes quieren analizarlo O no pueden dirigirse A esta parte del White Pack ¿Si? Dice que Ultimate Champions De una asociación oficial Con la Euroliga Y la Eurocopa Incluido los 38 equipos Que participan En las competiciones ¿Verdad? Entonces estamos hablando De un proyecto bastante Pero bastante importante Y la opción ¿Verdad? Que nos da a nosotros Entrar de forma gratuita Nos ofrece entonces Una gran ventaja Entonces dentro del juego Simplemente ¿Verdad? Nos vamos a entrar Para Aline Y tenemos dos opciones El de fútbol Y el de baloncesto El de fútbol Está un poco más avanzado ¿Si? Entonces acá Se puede ganar también Recompensas Pero como está más avanzado Ya hay Ya han pasado Más temporadas Por lo cual Ganar recompensas buenas Está un poco fuerte Porque ya hay personas Ya bastante armadas Con cartas ya Mucho más raras ¿Verdad? O incluso Gente que ha invertido Un poco más de dinero Ahora El de baloncesto Si está empezando Tiene apenas Son como Unas semanas Creo No tiene mucho tiempo Entonces nosotros Podemos empezar A jugar En el de baloncesto Aunque es bueno Que juguemos los dos Porque como están unidos Entonces Lo que ganemos En el de fútbol Podemos invertirlo En el de baloncesto Recuerdo Y les recuerdo Y les repito Que es totalmente gratuito Nosotros no vamos a invertir Absolutamente Nada Pero al participar En ambos Vamos a tener Obviamente Más Más ganancias Si nosotros Vamos al de baloncesto Directamente Para explicarles Con ese Nosotros tenemos Que crearnos Una cuenta Donde nos va a pedir Dirección de correo electrónico Y contraseña Y contraseña Ya yo tengo ya Este cuenta Y nosotros Entonces vamos a iniciar sesión También pueden hacerlo Con Google Pero yo siempre Recomiendo En todo juego Es mejor Este Inscribirse directamente Con correo y contraseña Así Le damos Iniciar sesión ¿Verdad? Vamos a aceptar aquí Todas las cookies Ok Ya al estar adentro ¿Verdad? Nosotros nos vamos a dar Un pequeño tutorial De como es el juego Ya obviamente Yo lo pasé ¿Si? Y después de eso Después de ese tutorial Donde tenemos Que armar un equipo ¿Verdad? Que ellos nos colocan allí Como para tener una idea Ya este Tenemos que Reclamar esta recompensa Donde nos van a estar dando Unas cartas Por ejemplo En mi caso Yo tengo Estas diez cartas Que son comunes ¿Verdad? Que ya me las han dado ¿Si? Fue el primer pack De cartas Que yo reclamé Tengo en total Diez jugadores ¿Si? Entonces Al completar eso Nosotros simplemente Lo que vamos a hacer Es darle Aquí Esto nos va a parecer vacío No nos van a aparecer Los jugadores Yo porque ya los armé Nos va a aparecer Así como esta acá ¿Verdad? Nos va a aparecer vacío Donde nosotros A un lado Nos van a aparecer Todos los jugadores Que nos dieron En el pack gratuito Y nosotros vamos A armarlos ¿Si? Pero si Por ejemplo Son como yo Que no tengo Mucha idea De lo que es El baloncesto Simplemente Podemos darle Donde dice Autocompletar Si no queremos Saltar esa opción De nosotros Armarlo Por nosotros mismos El que sepa Bueno Perfecto Puede armar su equipo Con las cartas Que tenga disponible Pero el que no Como por ejemplo En mi caso Simplemente le damos En autocompletar Y le damos Listo ¿Si? Y eso es todo El arma automáticamente Lo que es El equipo ¿Verdad? En la cancha ¿Si? Con los que van A formar parte De la banca O los suplentes En este caso ¿Si? Y nosotros Simplemente tenemos Que darle la opción A alguno de ellos De convertirlo En capitán Les va a aparecer Una hace Así como esta En cada uno Pero transparente Al ustedes Darle click allí Simplemente Les va a asignar Este El jugador Que ustedes quieren Colocar como capitán Y eso sería todo Ya yo tengo 561 puntos Por los packs Que he reclamado Y este Porque cuando uno Empieza A uno le dan Un acierte de puntaje ¿Verdad? Eso creo que depende De la suerte Que uno tenga Entre le dan Más o menos ¿No? Pero bueno Y eso sería todo ¿Si? Ya lo único Que tienen que darle Es en siguiente ¿Verdad? Siguiente jornada Que a mi Por ejemplo Me empieza En 13 horas En 13 horas Este equipo Que yo tengo Va a entrar en juego ¿Si? Y va a durar Entonces Lo que es La temporada O la jornada Que vaya a durar Que mayormente Es una semana ¿Si? Al nosotros Finalizar Esa jornada ¿Verdad? Nosotros vamos a estar Ganando diferentes Recompensas Como por ejemplo Esta línea Que ustedes ven acá ¿Verdad? Es los puntos Que nosotros Vamos a estar ganando Por ejemplo Si nosotros Quedamos En una clasificación Baja Nosotros Vamos a estar Ganando 50 puntos ¿Verdad? Con esos 50 puntos Nosotros vamos a reclamar 50 MGS Que son los tokens Del juego Dentro del juego ¿Verdad? Y Un pack ¿Verdad? De cartas Comunes O una Una carta común ¿Verdad? Si nosotros Quedamos entre los 400 Nos van a estar dando En vez de 50 100 Y nos siguen dando Entonces Una carta común Si nosotros Quedamos en los 800 Punto Nosotros Nos van a estar Dando 2 Y nos van a estar Dando 150 MGS Y así sucesivamente Si quedamos en 1400 Pues perfecto Nos van a estar 3 comunes Y nos van a dar 300 MGS Pero entre las 50 Mejoras recompensas ¿Verdad? Que estén acá Nosotros Si quedamos en ellas Vamos a poder estar Ganando Una carta épica Y 100 Tokens Pero De los champs De los Otros ¿Verdad? Con eso Nosotros vamos a poder Estar comprando Lo que es Un pack Si queremos Bueno De hecho Ya cuando reclamamos Nuestro primer pack Nosotros nos dan A mi me dieron 500 Porque entre En el de fútbol También Y ahí te dan Puntos ¿Verdad? O te dan MGS Entonces Ambos se unen Y por eso Yo tengo 500 Pero al llegar Por ejemplo Voy a esperar Que pase la jornada En el cual voy a entrar Ahorita Para reunir Y comprar Este pack Que se llama Jumbo Pack ¿Por qué es interesante Este pack? Porque tiene ¿Verdad? Un común ¿Verdad? Tiene cartas comunes Y tiene la posibilidad De caer Una épica Que seguro Que caiga Una épica ¿Verdad? Esa épica O yo la puedo vender En el marketplace Como por ejemplo Si nos vamos a mercado No van a aparecer Todas las cartas Que están vendiendo ¿Verdad? Si le damos Por ejemplo Click a las épicas Ven que tienen Tienen un costo De 15 dólares 21 dólares 39 dólares O 40 dólares Va a depender Del jugador ¿Verdad? Y de sus estadísticas Si Pero Este yo puedo O venderla O simplemente Entrar En una liga O en un torneo Porque para entrar En un torneo Obviamente Las recompensas Son mucho mejores Pero necesitamos De una carta Épica ¿Si? Por ejemplo Acá Nos dice Las recompensas Que vamos a estar ganando ¿Verdad? Y por ejemplo Entre los mejores 50 Le van a estar dando Lo que son 25 MGS Y una carta común ¿Verdad? Pero entre Entre los mejores 76 a 150 Vamos a estar recibiendo Entonces 20 Cham ¿Verdad? Ya no son MGS Sino son Que son Cham ¿Verdad? Y vamos a estar recibiendo Una carta común Pero entre Mayormente Entre Mejor haya sido A la clasificación ¿Verdad? Vamos a ir ganando Entonces Diferentes Cartas Más raras Como por ejemplo Épicas Y ya estaríamos ganando En vez de MGS Vamos a estar ganando Cham Pero este es en el caso De los torneos ¿Si? Porque nosotros Primordialmente Vamos a entrar En las ligas Al obtener una épica Nosotros vamos a poder Entrar en el torneo ¿Verdad? Entonces bueno Tenemos que ir escalando Algo que se me olvidó También mencionarle Es que al modificar Su equipo ¿Verdad? Ustedes van a poder Estar completando Esta recompensa Que está acá ¿Verdad? Y le van a estar Dando también Lo que son Este Tokens MGS Este Este que está acá Esta recompensa Que está acá ¿Verdad? Es cuando yo compré El pub Que de hecho Si yo no Yo me voy acá A donde están los pubs Y aquí mismo me dice Casi has terminado Consulta las condiciones Que de cumplir Para recibir una carta Épica gratis Si yo le doy Más información Me dice que ya yo He completado Dos puntos El de registrarme Y el de verificación De cuenta Ya le voy a explicar eso Me falta simplemente El de comprar un pack Para entonces Poder ganarme Una carta épica Yo puedo comprar Este que está acá ¿Verdad? Claro Todavía no está disponible A lo mejor está disponible Mañana Este Es el que todos Podemos comprar Si queremos De plano ¿Verdad? Yo porque Quisiera comprar De una vez El Jumbo Pack ¿Verdad? Después de que Salga de la jornada Para así tener La posibilidad De tener otra épica ¿Verdad? Pero ya al comprar Esta Este Nosotros vamos a poder Estar obteniendo Este Cartas comunes ¿Sí? Y ya al comprar Este pack Que miren lo que cuestan Cuestan simplemente 99 MG Ya con los que nos dan Nosotros podemos Simplemente comprarlo Y listo Y ya estaríamos Entonces Obteniendo Esta recompensa De reclamar Esta recompensa Que está acá ¿Verdad? Y esta recompensa Que está acá Se va a completar O la vamos a poder Reclamar Cuando completemos La jornada Que en mi caso Me faltan 13 horas Para empezar La jornada ¿Sí? Algo muy importante Acá Es que este juego Para que no tenga La posibilidad De que las personas Utilicen Multicuenta ¿Verdad? Que eso es lo que hace Que tumbe En la economía Del juego Este juego Utiliza el método De que hice ¿Verdad? Entonces nosotros Simplemente Nos vamos acá A cuenta Y en Identify Check Nosotros vamos a poder Entonces Subir nuestros datos Nos va a pedir Es La parte De adelante De ya sea Nuestra licencia De conducir O de nuestra cédula ¿Verdad? O de nuestro pasaporte Y nos va a pedir Una fotografía De nuestra cara Para ellos Corroborar Si somos nosotros Obviamente ¿Sí? Entonces es muy importante Eso Es importante Hacerlo Porque De esta forma Nosotros vamos a poder Estar obteniendo La recompensa De otra carta épica Como ya les mencioné Anteriormente Así que bueno Si nos vamos A juegos de fútbol Es básicamente Lo mismo Lo único Diferencia Es que Es un juego Va a ser un juego De fútbol Obviamente Si con jugadores Obviamente De fútbol Pero yo les recomiendo Que entren en ambas ¿Verdad? Para que Este puedan obtener Entonces De ambos juegos La recompensa Y Se tengan mejores ganancias Obviamente Como les menciono El de baloncesto Es el que está ahorita Entonces Hay que ponerle El ojo El de baloncesto Porque allí Es donde Este Podemos tener Posibilidades De obtener Mejores cosas Así que bueno Acá les quiero Traer este juego Está bastante Sonado Últimamente Y lo quise Traer acá Al canal Para que puedan Aprovechar Ustedes también De entrar Si les gustó El video Bueno Entonces Denle un like Suscríbanse Al canal Ya que me ayudaría Bastante Dejen algún comentario De acerca de este juego O de cualquiera Otra cosa Que ustedes quieran Preguntarme Y yo entonces Voy a estar respondiéndole En la brevedad posible Sin más nada Que decirle Muchachos Nos vemos En otro Video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!